¿Qué tal Compromiso? El día de hoy los traigo a Necochea, estamos con el plan de la mariposa, con Camila y Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy contentos. Bien, también muy contentos. Bueno, cuéntenme un poco cómo surgió esta banda. Bueno, en la banda somos cinco hermanos, de los cuales yo soy Trilliza, con dos varones, y tres amigos más. Y la banda, más que nada, nació primero dentro de los hermanos, en casa. Mis hermanos tocaban la guitarra de más chicos, y a medida que fuimos creciendo, y mis hermanos cada vez tocaban más la guitarra, y cantaban canciones. En un momento como que se fue dando medio naturalmente, y hasta que un día dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una banda? Y empezamos a tocar, y siempre tuvimos como la energía de siempre salir a tocar. Al principio hacíamos, no sé, lo que podíamos, con amigos, pero siempre con ganas de salir y a tocar y mostrar lo que hacíamos. Qué bueno. Y bueno, eso fue como cada vez creciendo más, y ahora por suerte acá en Necochea, y en un montón de lugares que hemos ido, pero bueno, acá es como nuestra casa, siempre hay un amor y una entrega de la gente que no podemos creerlo. Sí, es alucinante. Y bueno, ¿y cómo fue surgiendo este género tan particular que ustedes trabajan en el rock libre? El rock libre fue una idea, digamos, fue una solución a un problema que se nos presentaba cada vez que nos preguntaban qué hacíamos, qué hacemos, qué música, digamos. El rock libre es rock, o sea, la base es rock, porque somos músicos de rock, no venimos ni del jazz ni de la música clásica, pero mezclado con música negra, funky, psicodelia, folclore, cumbia, de pronto, también desde lo instrumental, o sea, es una propuesta que tampoco es así rockera ortodoxa, porque yo toco el violín, hay una flauta traversa, mucha tecla, mucho arreglo de voz también. Y bueno, rock libre fue la solución a eso de qué hacen. Bueno, rock libre es con libertad, sin prejuicio, hacer lo que nos surja, digamos, espontáneamente y desde un lugar lo más genuino posible, digamos. Y resultó bárbaro, ya van por el tercer álbum, que lo acaban de lanzar. Sí, por suerte pudimos grabar el tercer disco. En este disco participaron de La Vela Puerca los dos cantantes, ahí cantando un tema cada uno. También Edu Smith, de Árbol, tocó el violín también ahí de invitado. Fue un disco con un nivel de producción muy lindo, muy bueno. Pudimos dar un pasito más ahí de profesionalidad. Así que estamos contentos con el resultado y vamos a estar presentándolo durante todo este 2015. Bueno, entonces ahora podríamos pasar a alguna forma que la gente los encuentre. Bueno, estamos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, es arroba plan de L mariposa. Si buscas el plan de la mariposa todo junto, sale también en Twitter. En Facebook el plan de la mariposa, la fanpage. En YouTube, el plan de la mariposa también, Instagram. ¿Algo más que quisieras agregar? ¿Que le quisieras decir a la gente de Rosario acá? Vengan a ver al plan. No, siento que la música que hacemos es eso, como dice Santi, lo que sale. O sea, es un grupo de personas que se quieren, que aprenden también a compartir y a vivir este mundo de la música que es muy intenso, muy como que... Tiene muchos obstáculos. Sí, bueno, mucho trabajo. O sea, el año 2014 hicimos como 80 fechas en todo el año y en el verano estuvimos tocando en la costa. Ahora... ¿Cómo es la relación entre hermanos que comparten una banda? Es difícil. Y ahora te digo que estamos en un muy buen momento. O sea, como que hemos ido... Creciendo. Creciendo un montón también. Y bueno, sí, está la confianza que es, digamos, eso de que vos sabés que es una persona que está para siempre. Y es así. Bueno, acá estoy con Sebastián, el cantante de la banda. Le voy a robar unas palabras antes de que toque. Contame, Sebastián. Bueno, estoy muy contento de que el plan de la mariposa es una banda que está tomando forma con el tiempo y estamos ahora sacando el tercer disco, Danza de Antalgia. Tener una banda, para mí es como algo muy especial porque se genera ese ritual entre los integrantes de la banda y también con las personas que nos vienen a ver, que eso es como el foco al que nosotros vamos o lo que estamos buscando con esta historia de hacer música. Es generar esa unión, ese ritual y que ese baile se dé entre todos los que están en el momento, digamos, en el presente cuando estemos tocando. Esa es un poco la idea y esa es hacia donde vamos. Entonces invitamos a los rosarinos a disfrutar de la fiesta del plan. Sí, ojalá que sí. Muy pronto. Bueno, lo dejo ir a tocar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, chicos, ¿algo más para añadir? Bueno, este 2015 vamos a estar seguramente en Rosario, así que esperamos encontrarlos ahí. Y el 21 de marzo estamos en Bitflow, en Palermo, en Capital, haciendo el regreso después de la gira de verano. Así que nos vemos ahí. Bueno, compromiso. Me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!